Yeni García impactó a sus admiradores tras revelar cuáles son sus planes tras su repentino despido de la popular emisión. De venga la alegría, hace unos días, el matutino de TV Azteca sorprendió a su audiencia luego de que se diera a conocer que el ballet, conformado por Jenny, Mariana, Marisol, Yaz, Luis y Chucho, ya no aparecería más en el programa. La decisión sorprendió incluso a los propios presentadores quienes entre lágrimas despidieron al grupo que deleitó por años a los televidentes con sus candentes coreografías y sus atrevidísimos vestuarios. Por su parte, los fans de venga la alegría se dieron a la tarea de cuestionar los despedidos del programa, por lo que Yeni García explicó, a través de una grabación publicada en sus Instagram Stories, cuáles son sus planes en esta nueva etapa en su vida. En las imágenes, la sensual bailarina mencionó que dejó el matutino de TV Azteca en los mejores términos, pues no tenía nada malo que decir respecto a la decisión de los productores. Además, aseguró que los cambios serán buenos ya que necesitaba cerrar ciclos para comenzar sus nuevas aventuras. Además, la ex estrella de venga la alegría informó que mantendrá a sus admiradores al tanto de sus actividades en su nuevo canal de YouTube, en el que compartirá vídeos de sus viajes, sus comidas y las rutinas de belleza y ejercicio que sigue para cuidar de su figura y su salud. Finalmente, Yeni García, recordó a sus fieles admiradores que la clave para mantener el equilibrio, pese a las dificultades que puedan presentarse en la vida diaria, es tener siempre una mente positiva. A continuación, te presentamos el vídeo para que no te lo quieras con información de la neta noticias foto, instagram, arroba Yeni García Oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.